En decretas, columna de Germán Bacarderas. Ni 24 horas duraron las buenas intenciones del nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo. Ni un día los terminó desacuerdo con Petro para ingresar al gabinete. Su mensaje institucional y de apego a la Constitución del 91 quedó hecho trizas ante el Trino y Petro en el sentido de que es primero que una Constituyente es el poder Constituyente. Debo reconocer que las declaraciones de Cristo me entusiasmaron porque, como he sostenido de tiempo atrás, el tema de la Constituyente hay que enfrentarlo ya y bajo las reglas establecidas, es decir, con la aprobación del Congreso y revisión de la Corte Constitucional, lo cual supone, como es natural, un acuerdo nacional previo como lo propuso el ministro. Pero no, nada de eso ocurrirá. Porque, como ha quedado claro tras las declaraciones de Petro presidente en la Corte Constitucional, Dr. Reyes, lo que no le gusta a Petro es la propia Constitución Nacional porque, entre otras, no ha permitido la financiación de la educación, ni la reforma agraria, ni ha servido para ordenar el territorio, ni la justicia, ni la política. Tampoco el clima, ni el agua, ni la vida, ni mucho menos la paz han conseguido ser respetadas en Colombia por cuenta de la Constitución Nacional. A Petro no le gusta nada de esta Constitución que juró depender. Más claro, imposible. Y a ese barco fue al que se subió en mal momento del ministro Cristo. Y ahora le tocará capotear el vendaval del poder constituyente, de las constituyentes de bolsillo, al mejor estilo venezolano, con total ruptura de la institucionalidad. Con lo cual, no nos dejará más camino que el de la Corte Constitucional y su capacidad de atajar el decretazo que se ha cocinado en la mente de Petro desde hace, quien sabe, cuantos años. No hay, por tanto, un tema de mayor relevancia nacional que este. No hay una sola institución que debamos cuidar más que la Corte, porque recibirá toda la carga de Petro para cooptarla y ponerla a su servicio. Como abre bocas, ya consiguió Petro elegir al Dr. Vladimir Fernández como reemplazo del jurista Alejandro Linares. Y el próximo 16 de mayo también Petro alternará al reemplazo de la Dra. Cristina Pardo. Con lo cual, asumo yo, sumará cuatro votos favorables a las políticas de la cual gobierno. Afirmo lo anterior, pues me he puesto a la tarea de consultar el sentido del voto en las decisiones más trascendentables para el gobierno de los magistrados en particular, los doctores Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. Comencemos por el tema de la llamada a paz total. Aquí lo que observo es que en las sentencias C 262, 363, 525 de 2023. Ambos magistrados votaron la exequibilidad de las normas en unos casos y la decisión de declararse inhibida en otros, pero siempre respaldando el contenido del instrumento. Otro tema particularmente sencillo para el gobierno fue la exequibilidad de la reforma tributaria. Ley 2277 de 2022. En los más de nueve fallos que analicé, todos en relación con esta ley se observa una misma línea de conducta de los magistrados Cortés y Ángel para mantener a salvo los tributos creados en la reforma. Un tercer tema de enorme sensibilidad era el plan de desarrollo. Aparte de las sentencias C 357 de 2023 y C 035 de 2024, ambas favorables al gobierno, vale la pena señalar el auto A 705 de 2024, cuyo ponente fue el doctor Juan Carlos Cortés, quien, en conjunto con la doctora Natalia Ángel, en lugar de decrestar la inexequibilidad del plan de desarrollo, ordenó al presidente del Senado de la República subsanar el procedimiento de aprobación. Y la cereza del helado fue la sentencia 661 de 2024, en relación con la ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad. ¿Qué tal la decisión de declarar la ley inconstitucional, pero conceder dos años para que siga funcionando? Ambos dos magistrados acompañaron esta decisión. Entre febrero y septiembre de 2025, además de la doctora Pardo, serán reemplazados los magistrados Lizarazo, Reyes y Pajaro, todos ternados por las altas cortes. A estas corporaciones y al Congreso corresponderá proponer y elegir personas independientes e inequívocamente jugadas con la defensa de la Constitución Nacional. Es muy probable que a esta corte con cuatro nuevos miembros, corresponderá en 2025 la revisión del decreto constituyente de Petro. El gobierno jugará muy duro esta partida, la definitiva. Por eso es hora de prender todas las alarmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!